Pregunta, señorías, continúa la sesión. Pregunta sobre balance 2012 de los programas fincas colaboradoras y fincas experimentales en la región que formulará el señor Cano Molino. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor consejero de Agricultura, tras un nuevo ejercicio de demagogia, como nos tiene acostumbrado el señor Soler, tratando de hacer punto ante el aparato de su partido, a ver si consigue que lo incluyan en la candidatura autonómica, porque de Lorca ya quedó claro que no lo quieren, esto como de todo es sabido. Pues sí, así es. Señor consejero, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Tranquilos, señores diputados de la oposición, no se pongan ustedes nerviosos. No se pongan nerviosos. Señorías, guarden silencios. La agricultura de la región de Murcia, señor consejero, es una agricultura dinámica, moderna, innovadora, avanzada y eficaz, gracias principalmente a que tenemos los mejores agricultores del mundo. El sector agroalimentario sigue aumentando a pesar de las continuas crisis padecidas. Sus buenas cifras de producción y exportación, con un aumento de un 6% de venta en el último año y una facturación de 4.000 millones de euros, están ahí, son conocidas. En la región de Murcia hay más de 1.500 instalaciones agroalimentarias, lo que nos permite disponer de una red agroalimentaria muy avanzada que sitúa a las empresas murcianas entre las primeras marcas de alimentación de España. Estos datos positivos del sector parten de todas aquellas herramientas al servicio de la agricultura que posibilitan una consolidación y también mejora del desarrollo agroalimentario de la actividad, promovida por la investigación, la formación, el rejuvenecimiento del campo murciano y su capacidad para innovar. Señorías, una prueba evidente del gran avance experimentado por nuestra agricultura podemos encontrarlo en el programa de fincas colaboradoras y fincas experimentales. Un programa a través del cual se realiza una serie de ensayos y plantaciones de referencia para comprobar el resultado y el comportamiento agronómico que se pueden obtener con nuevas introducciones de material vegetal o de técnicas de cultivo. En base a esto, señor Cerdá, le planteo la siguiente pregunta sobre los resultados obtenidos en los programas fincas colaboradoras y fincas experimentales en la región de Murcia. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Cano. Señor consejero. SEÑOR CONSEJERO. Gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que al conjunto de fincas colaboradoras y fincas experimentales, Yo creo que esto es importante para el progreso que ha tenido y han jugado un papel fundamental para el progreso que ha tenido la agricultura aquí a lo largo de los últimos años. Hay que tener en cuenta que en estas fincas experimentales, bien sean experimentales, bien sean colaboradoras, pues experimenta todo tipo de investigación respecto a tantos bien sean horticultura, bien sean floricultura, en frutales de hueso, en viñedo, en cítricos, etc. ¿Para qué? Pues para cuando no hay una nueva variedad ver qué comportamiento es el que tiene y por lo tanto estas están distribuidas a lo largo y ancho de nuestra región. Todo este tipo de experimentos y todo este tipo de experiencias lo llevan a cabo principalmente los técnicos de las oficinas comarcales agrarias, pero estos siempre están en colaboración con investigadores de Limida, con investigadores de la Universidad de Murcia o la Politécnica de Cartagena o incluso del CEBAS también, el Centro de la Apología y Biología Aplicada del Segura, es decir, que forman un conjunto donde se llevan a cabo todo este tipo de experimentos. Aquí en este último año eran alrededor de 107 ensayos en 82 fincas colaboradoras. ¿Esto qué es lo que permite? Pues permite a los agricultores visualizar dentro de cada zona donde están sus cultivos más representativos aquellos avances que se llevan a cabo, bien sean técnicas de cultivo, bien sean nuevas variedades, bien sean nuevo tipo de tratamientos para algún tipo de patógeno, de enfermedad, etc. Y esto pues le permite avanzar y utilizar aquello que sea más adecuado y por lo tanto pues se llevan en horticultura en el campo cartagena en temas de alcachofa, por ejemplo en floricultura y en el valle del Guadalentín, en almendros pues se llevan también en el noroeste, habiendo variedades más tardías y menos tardías en floración, en el nogal, en el noroeste, en el pistacho también, en frutales de hueso, sobre todo en el norbaricoquero para ver qué variedad es más o menos resistente a la charca, es una de las enfermedades que hay, etc. En melo cotonero, etc. Por lo tanto son proyectos todos que tienen un gran interés y que están dentro de todo de lo que podríamos llamar I más D, por ejemplo el cerezo, el cerezo también es un cultivo que se está introduciendo en esta región y hay campos experimentales que están en el altiplano, cae en el noroeste, cae en la Vera Media, cae en el campo cartagena, etc., cae en la comarca de Mazarrón y Águilas, etc., que están en distintos sitios para ver dónde mejor se ubican, dónde mejor se desarrollan, cuánto florecen, cuándo se producen, etc. Todo esto le aporta una información al agricultor que esto es lo que hace que tome una decisión a la hora de plantar una variedad o a la hora de plantar un cultivo u otro cultivo. Como he dicho antes, bueno, ha habido también otra, hay un campo de experimentación concreto para la recuperación del perro de cejín, es decir, el perro de alcoza, yo creo que esto también es muy importante, o la uva de mesa en la Vega Media, el viñedo en el altiplano, la citicultura, en fin. Es decir, que se están llevando a cabo una serie de experimentos con todo tipo de cultivos en cada zona, aquellos que son más representativos y, como digo, estos 107 campos de ensayo con estas 82 fincas colaboradoras, pues, repito, yo creo que ha sido uno de los avances y una de las colaboraciones más importantes o que más han ayudado, como he dicho antes, a progresar y a desarrollar la agricultura de nuestra región. Y este es el camino por donde vamos a seguir, es decir, el camino que van obteniendo, sirve a los agricultores para comprobar, como he dicho antes, que las nuevas técnicas o el material introducido pueden contribuir a obtener mejores resultados económicos de sus cultivos y también para que los técnicos implicados puedan mejorar sus servicios de asistencia técnica en base a experimentación propia, criterios obtenidos en las mismas áreas donde realizan su trabajo. Yo creo, en definitiva, que todo esto es positivo y, en definitiva, creo que es lo necesario y es lo que necesita también nuestra agricultura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Con esta contestación del consejero, ¿tiene turno? Sí, señor, tiene turno. Disculpe. Sí, quería utilizar el poco tiempo que me quedaba, simplemente para agradecer al señor consejero la detallada explicación que nos ha dado, transmitirle mi reconocimiento y el de mi grupo parlamentario que represento hacia la gran labor que tanto usted como su equipo vienen realizando y también, como no, al Instituto Murcia de la Investigación y Desarrollo Agrario, que es un gran ejemplo y un modelo de trabajo e investigación en el sector agroalimentario. Señor consejero, usted ha hablado de camino. Estoy convencido de que este es el camino, que la línea marcada por usted es la correcta. Usted es la persona que más ha dado y que más se ha entregado y más se ha hecho por el sector agrario regional. Y con su labor ha contribuido a que tengamos la mejor agricultura del mundo. Seguiremos trabajando por el sector agroalimentario, sorteando obstáculos, superando barreras y, en este camino, siempre encontrará el apoyo del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero, le quedan unos catorce segundos, si quiere utilizarlos. Gracias. Señorías, levanta la sesión. Gracias.